Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y tenemos un gran plan para ustedes, como todos los viernes, para ir al teatro, para ir a ver una obra, una obra maravillosa, que se reestrena hoy, que se llama, ni más ni menos que La Novia de Lorca, que está allí en su interpretación, Liliana Pécora. Son seis únicas funciones, así que a prestar mucha, pero mucha atención. Estamos en línea con ella, con Liliana Pécora. Ella es actriz, es docente de teatro y es quien interpreta justamente esta obra, La Novia de Lorca. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Liliana? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola, Romina. Muy buenas tardes. Gracias, por supuesto, por este tiempo con Hora 15. Y preguntarte, bueno, Liliana, sintéticamente, sin espoilear, por supuesto, pero de qué se trata la obra para todos aquellos que nos están escuchando y quieren ir a ver esta maravillosa, este maravilloso reestreno, porque esto ya se había estrenado, ¿verdad? Así es. El año pasado se hizo esta obra, que es basada en una historia real, es un caso verídico, una mujer que se enamora de Federico y Federico de ella. Todo esto sucede en el año 1918, cuando son presentados por un amigo en común, un pintor, y bueno, Federico queda totalmente fascinado, no solamente por su belleza, sino por la personalidad de esta mujer, una mujer muy inquieta, lectora, muy inteligente, que formaba parte de la tertulia, el rinconcillo, que era el lugar en Granada donde se reunían todos los artistas de la época. Y ella tenía 15 años más que él, tenía 35, Federico 20, y desde el día que se vieron, no dejaron de estar juntos. Federico le escribía poemas de alto voltaje, y ella le pedía por favor que no se los dedicara, porque él decía que se los iba a dedicar, y le pedía por favor que no, que no quería que su nombre apareciera, porque si bien era muy revolucionaria en muchas cosas, sufría esta dicotomía, esta contradicción, por las normas morales que le imponía la sociedad y su familia en aquella época. Estamos hablando de 1918, ¿no? Donde cuando ellos salían, siempre salían acompañados, salían con la tía o con la hermana, el clásico chaperón, para que ellos no pudieran hablar de nada que tenga que ver con la intimidad. Seguro, nunca solos, digamos. En realidad nunca estuvieron solos, siempre estaban acompañados o por amigos, o salían en grupo. Entonces sí se cardeaban mucho, sobre todo cuando Federico ya estaba en Madrid, ya sea trabajando o cuando estaba estudiando, se cardeaban mucho y Federico, digamos que avanzó. Entonces le dijo, bueno, ahora le toca a usted dar el paso. Y ella, por más que se moría de ganas, le contestó, prefiero ser su amiga para siempre que su amante de unas horas. Ah, bueno, mira vos. Y se arrepintió. Ah, qué duro. Terminó de escribirlo y se arrepintió para siempre. Entonces ella siempre le decía, soy su amiga, soy su amiga, y lo trataba con cierta distancia en las cartas, ¿no? Entonces lógicamente la relación se fue enfriando, pero cuando se veían, cuando él volvía a Granada, estaban siempre juntos y eran confidentes. Entonces, incluso cuando Federico y Manuel de Falla organizan el Festival del Cantejondo, el primer Festival del Cantejondo que se sigue haciendo, ya lleva 100 años, ella estaba en ese momento en Barcelona y le pide por favor que venga, que quiere que estén con ellos y que va a estar en todos los ensayos y que se ocupe de la organización y de todo. Así que ellos siempre estaban totalmente vinculados por el arte y ella siempre con la esperanza de que, bueno, algo podía cambiar. Me encanta, me encanta. Liliana, ¿cuáles son, digamos, primero, dónde se va a estrenar o reestrenar, mejor dicho, esta obra? Que es hoy viernes, ¿en qué horario? A las 20 horas, en el Teatro Border, que queda en la calle Godoy Cruz, 1838, en Godoy Cruz y Honduras, en pleno Palermo, y solamente son seis funciones, como bien decías. O sea, que la gente que quiera puede sacar las entradas por alternativa teatral y no perderse esta perlita, porque es una obra de arte. Además de la historia, que la gente piensa que es una ficción, que es mentira, es real. Está basada en un libro sobre la biografía de Emilia Llanos, que es esta mujer. Y es una historia verídica que es muy lindo que la gente sepa que existió y que también que a Federico, bueno, también le gustaban las mujeres. Por lo menos en su temprana edad. Una historia maravillosa y digna de ver. Así que, Liliana, te agradecemos mucho estos minutos para Conora 15 aquí en Ecomedios. Y te deseamos, obviamente, en este reestreno lo más maravilloso que puede ser para una actriz, en este caso, interpretarla. Así que muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ustedes y los esperamos por el teatro. Claro que sí, vamos a estar por allí. Muchísimas gracias, un beso grande. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Liliana, justamente Liliana Pécora, actriz, docente de teatro, sobre esta obra que ustedes saben se llama La Novia de Lorca. Se llama La Novia de Lorca. Se llama La Novia de Lorca.